Dos segundos, me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti me aumenté más del vestido Conjustando dulces besos repartidos Desarrollaste en mi vestido, regalado y en el cuerpo Junto a ti me aumenté más de un vestido Despegaste del secreto que sepamos Para escapar los dos volantes Per un nivel de una vida de introducción Por lo que no se dejó como vivir sin tu amor Y no te dirás tu y lo que sí, que una cosa Me enseñaste a decir mentiras, me apropar Para poder verte ahora por el guanacía Descansar palabras un mirada Y fue por que escribir más de seis canciones Ya está, pero no gastas en mi locación Y así que si vas a salir por la sección Y hoy por fin ya descubrí lo que es amor Si cabíamos ahí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Está filmando? Es que aquí vamos el sentido contrario ¿No está truco? No, mejor dice que todos los demás caras tienen el sentido contrario Claro, claro ¿Tiene la cámara? ¿La ponemos cuando estaba la otra? ¿Ya? ¿Tiene más? No, no No, bueno No, no No, no No, no No, no Ni ¿Combante? No Gracias por ver el video Gracias por ver el video